para muchos mazatlecos la historia de la defensa del puerto por medio de los tres cañones que están colocados estratégicamente en la valle de mazatlán se ha convertido en ley incluso lo festejan en la máxima fiesta del puerto concretamente el día sábado de combate naval sin embargo sabías que la pesada artillería que supuestamente defendía mazatlán de las amenazas jamás fue usada incluso dos de ellas sólo han servido como un reconocimiento para las tropas que verdaderamente defendieron la hoy llamada tierra de venados el cronista enrique vega nos explica al respecto estos cañones se desmontaron de una embarcación de guerra del gobierno mexicano el barco ya presentaba problemas y decidieron desmontarlo aquí y aprovechando que pues había desde mucho tiempo atrás intenciones de fortificar algunos puntos estratégicos del puerto pues decidieron colocarlo en algunos lugares simbólicamente relevantes la verdadera historia data de 1861 cuando el presidente benito juárez suspendió los pagos a españa inglaterra y francia llegó un acuerdo con los dos primeros sin embargo en 1862 el gobierno francés decide tomar acciones militares contra méxico y así comienza la segunda intervención francesa un par de años después la capital del país había caído en manos del enemigo y por orden de maximiliano de asburgo el que sería emperador del segundo imperio mexicano se decretó un bloqueo a la ciudad de mazatlán fue el 24 de marzo de 1864 que apareció la cordeliek en las costas mazatlecas pero hasta dos días después un bote de reconocimiento bajo de la fragata de bandera francesa y escasos 400 metros antes de llegar a tierras porteñas fue descubierto por soldados mexicanos que abrieron fuego con un cañón ligero para el 28 de marzo el buque de vela desplegó 14 lanchas de desembarco en busca de tomar la tierra de venados pero para su sorpresa ya le esperaba el ejército mexicano al mando del coronel gaspar sánchez ochoa que al más purestido de los griegos contra los persas en la gran batalla de maratón logró repeler el ataque y evitar que los invasores pudieran tomar la ciudad la historia señala que el 31 de marzo la fragata inició el bombardeo al cuartel por lo cual los soldados al mando de sánchez ochoa le dieron batalla y ya al caer el sol el buque francés había disparado entre 300 y 400 de sus cañones mientras que los locales sólo 160 ante el fracaso de su mal planea de estrategia militar la cordelia buscó refugio en las tres islas a fin de reparar los daños que sufrió por el contraataque de los mazatlecos un par de días después la fragata huyó de las costas locales al haber fracasado en su intento de tomar la ciudad aunque meses después llegarían otros navios franceses quienes apoyados por tropas de tierra lograron tomar el puerto de mazatlán hoy en día se mantiene la creencia de que los tres cañones que cuidan el puerto viejo sirvieron en las históricas batallas sin embargo la realidad es que fueron un regalo durante porfiriato que llegó en el buque demócrata el cañón de la casa de lo que ahora es el fuerte 31 de marzo y atrás de la casa del marino si se sirvió para eso y los otros son simbólicos en general de las distintas actividades que hubo en el puerto de defensa de frente a intervenciones extranjeras o guerras y mismos que han servido como un emblema para recordar para no olvidar la heroica defensa que los soldados mexicanos hicieron por lo que actualmente es mazatlán roberto mendoza viva la noticia